¡Ay, qué bonito es este parque, ¿verdad? Ay, sí, Memo. Oye, Lucy, ¿quieres que revisemos pendientes de una vez? ¡Sí, Memo! Para que cuando lleguemos al canal, le podamos pedir a Nora lo que haga falta. Bien, veamos, aquí tengo la lista, dice. Revisar videos de niñas y niños. Seleccionar los dibujos. Hacer la lista de cumpleaños del mes. Buscar palabras en francés. Escribir recetas para hornear panques. Tomarle fotos a los chimpancés. Invitar a todos mis amigos a la kermés. ¡Guau, Memo! ¡Ya estás rapeando! ¡Qué bien! Oye, 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 ¿te imaginas qué pasaría si en vez de hablar nos comunicáramos cantando? ¿Qué? Oh, oh. Estaría increíble, Lucy. Creo que nos divertiríamos mucho. Yo cantaría arias de ópera para... Recomendar libros y hablar del significado de las palabras. ¡Gracias, gracias, querido público! ¡Muchas gracias! ¡Oh, wow! Oh, Staff, seguro cantaría a boleros para platicarnos sobre todas las aventuras que ha vivido. Además, como la música tiene ritmo, nos la pasaríamos bailando. ¡Eh, eh, eh! ¡Woo! ¡Gracias! Alan, seguro hablaría cantando cumbias y también las bailaría, ¿no? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, me encanta! ¡Platicar sería como una fiesta! ¡Je, je, 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 je! ¡Azúcar! ¡Ay, pues deberíamos intentarlo de vez en cuando, Memo! Para salir un poco de la rutina. Pues ya comencé con la lista de pendientes. ¿Y ustedes qué creen que pasaría si habláramos cantando, eh? Escríbanos lo que se imaginan al correo 11NinasYNinos, arroba canalonce.ipn.mx ¡Nos vemos pronto! ¡Qué bonita voz tienes, Memo! ¡Ay, basta, Memo!